buenos días cómo están hoy te voy a hacer un blog diferente el día al día de una persona en venezuela comenzaron las clases tengo que hacer mil cosas tengo que ir al banco me para las 5 de la mañana son las 7 de la mañana acabo de dejar el hijo mío en el colegio a mi esposa hay una reunión voy un momento por aquí por este la popular a buscar 20 dólares que me tiene un pana porque no hay dólares y en venezuela tiene que estar comprando dólares porque si tenés bolívares se te devalúan entonces bueno compré 20 dólares dejé al hijo mío aquí en la coromoto luego mostrar el día al día tengo que comprar unos cauchos tengo que ir al banco le voy a mostrar todo el día al día de hoy para que sepan lo que es vivir en venezuela que es un total caos un estrés de todo el tiempo resolver problemas así que comencemos bueno como les dije no mostré la otra parte me paré a las cinco y media de la mañana a hacer el desayuno a preparar todo ya son las 7 acabo de dejar a mi esposa y a mi hijo y una reunión en el colegio ahora volvemos voy un poquito aquí primero la popular a buscar 20 dólares que le compré a un primo y es probable que el chamo esté durmiendo así que no sé vamos para allá primero y hoy va a ser todo un día así van a ver lo que es un día tenemos que comprar unos cauchos tenemos que ir al banco tenemos que hacer mil cosas bueno segunda parada la popular la primera fue en el colegio 7 de la mañana caos vergueros los colegios son así bolas de carro vamos por la popular voy a poner la cámara para delante vamos a ver si este chamo está despierto vamos por donde tiene que pasar la gente aquí es incapaz de barrer este charco de agua los que ven en esta vereda hay que pasar por aquí arriba sin caerme al agua y eso que no ha llovido a ver si este chamo está despierto 20 dólares primero después de ir al colegio pagar el colegio seguimos aquí tengo que venir a buscar 20 miseros dólares es el problema vamos comprar los dólares entonces tienes que ir a buscarlo con la gente no que salí que entré que estoy trabajando este chamo no está aquí tendrá que venir más tarde por 20 dólares por eso también me gusta comprar dólares por lo mismo porque es un esto si tienes bolívares se te devalúan en el banco si los compras tienes que estar atrás de la gente para que te los entregue un dolor de cabeza ya la primera rechela del día voy a grabar no te estoy grabando dame los cobres no te estoy mostrando la cara marico dame vista que apareció el hombre con los 20 dólares estaba durmiendo no lo grabamos porque se enoja bueno volvemos al colegio ya son siete y media de la mañana ya nos entregaron los dólares ahorita tengo que pagar aquí la mensualidad ya bajó la marea creo que bajó la marea porque el primer día de clase y esto es un caos hay una reunión aquí no hay donde estacionarse vamos a ver dónde dejamos el este carro este colegio grandísimo y no hay lugar en ningún lado a full y para pagar hoy debe ser otro verguero como estar aquí en este huequito será la que lo dijo aquí bueno sacó la que está aquí es para comprar el uniforme de deporte ni siquiera es para pagar nada el uniforme de deporte está en el mundo haciendo con de aquí voy para el banco bueno ahora son las 8 y 20 de la mañana estamos por sabaneta voy a preguntar aquí en rueda la mundial y ahí en la casa líder no averiguando los precios de los cauchos aquí están creo que en 55 dólares marca hankuk pero es este carro es 14 185 60 y aquí los venden 65 les sirve pero este vamos a tratar de buscar el que vamos por aquí para preguntar si no vamos allá a la de al lado bueno aquí en casa líder están los cauchos 65 14 40 si los pagas dólares cash y 47 si los pagas en bolívares a tasas bcp bueno aquí los cauchos chinos una marca rara y 40 dólares montado y balanceado y los hankuk creo que están en 60 en 55 hoy para ver y está averiguar a ver si el precio bueno 8 y 35 de la mañana si el día al día dado más vuelta que nada estamos ahora en el centro puente de cristal acá voy al banco exterior a buscar una tarjeta de estas prepagadas ya que también yo hago contenido de finanzas en otro canal y bueno vamos a ver si me la entrega acá está centro comercial puente de cristal acá está el banco exterior así que vamos a ver si me dan esta tarjeta para otro contenido que yo hago en youtube son ocho y media de la mañana de las cinco y media de la mañana ando de que me pare esto es el día al día de las personas aquí ahora vamos para ver y está a seguir averiguando los cauchos bueno aquí ya tenemos la tarjeta del banco exterior divisas prepagadas que sirve para netflix amazon james me dicen que te deja comprar 10 dólares por día el banco este y puedes venir a depositar los dólares en efectivo y usar la tarjeta bueno son las nueve de la mañana seguimos dando vueltas en este día agitado estamos en las veritas que por aquí hay varias caucheras entonces preguntamos allá en la que está aquí atrás marca con pasar chino 40 dólares para este carro vamos a ir preguntando total con preguntar no perdemos nada bueno estamos en la verita aquí está la bombita esta nuevo circo creo que ya pregunté ahí pregunté ahí voy a preguntar aquí voy a preguntar aquí ahí está el hospital de niños de veritas ahí hay otro aquí hay otro allá hay otro hay un barguero de caucheras por aquí vamos a ver aquí con este marca maximus 38 dólares bueno más o menos está en ese promedio entre 40 a los chinos caucho chino está aquí entre 35 40 38 45 por ahí es el promedio bueno vamos a seguir viendo dale hermanos bueno ya en esta vaina no vienen cauchos buenos que pirelli goodyear firestone no unas marcas raras que no las conoce nadie los más más conocidos son los que tienen aquí la gente está de la mundial que son han cook unos cauchos coreanos pero el resto es unos cauchos raros que no lo conoce ni su madre así que bueno vamos a seguir averiguando bueno estamos otra cauchera por veritas aquí tienen esa marca nexen que creo que son chinos tres años garantía 55 y 53 dólares más caro vamos a seguir averiguando bueno averigüe por allá la mayoría son cauchos chinos o también de marca conocida como el han cook pero con tecnología china para no voy a ir por acá por sierra maestra que pregunté el fin de semana y unos cauchos más o menos económicos también tener más caros en 70 dólares unos pirelli de brasil pero ya se llevan a 70 dólares y pasamos por aquí saliendo a la 1 para sierra maestra por el cada aquí tenés los yupa estos son los yupa que trancan ahí mira ponen un mecate un peaje improvisado para que le den dinero si no no pasa entonces se ponen ahí con un mecate con unos palos para que les den dinero ahí está hasta que no le den cobre no te dejan pasar yo no le voy a dar nada porque no tengo bueno ahora estamos en la 18 de sierra maestra aquí voy a ver varias caucheras también creo que me voy a decidir por una que pregunté el fin de semana y adelante y ya está ya no voy a dar más vueltas pero promedio un caucho económico está entre 50 dólares 45 dólares para mi carro rin 14 bueno vamos a preguntar en la cauchera está la triple s mira caucho triple s las sss eran los nazis vamos a preguntar aquí en la caucha bueno aquí en la cauchera triple s no la triple s era una cuestión en argentina que era como unos militares que secuestraban gente una cuestión así a triple s y las css bueno lo de la alemania ahí en la triple s 40 dólares los mismos cauchos marca javilea nos han ofrecido varias caucheras 40 dólares no está mal el precio no lo veo mal pero bueno son cauchos chinos y uno tiene esa desconfianza con los cauchos chinos que se jodan se deformen bueno vamos a ir pudieron la otra mejor y me voy a cortar el pelo por aquí de una vez bueno compré este cuomo tile al final 50 dólares me lo dejaron aquí bueno me habían dicho 45 el lunes hoy es miércoles ya le subieron 5 dólares bueno no importa cosas que pasan en venezuela 5 años de garantía ahí está ese que está ahí creo que una buena marca no se dice tecnología coreana tecnología coreana el cumo está el cauchero que lo va a bajar hay otros en 35 40 que me ofrecieron estos javilea estos que son chinos pero dicen son de buena calidad en varias caucheras que esta marca javilea están ofreciendo en casi todas las caucheras que hemos visitado está este esta marca javilea creo que están 35 y 40 dólares depende la depende del negocio aquí está el otro como este rin 70 14 un poco más ancho más bueno ahí vienen los cachos queremos que duren 5 años por lo menos bueno ya compramos los cauchos pero me da mucha risa le dije luciano y la chava me puso rufián o sea de ser yo debo ser medio rufián me parece debo tener cara de rufián porque me puso rufián o barrio nuevo 50 dólares 100 dólares dos cauchos bueno en bolívares un poquito más caro a 43 creo que toman el dólar 4.300 serían los dos cauchos no está mal de verdad está mal pasa que pasé el lunes hoy es miércoles a la grabación de este vídeo o sea hace dos días hace un día más o menos y me dijeron los ofrecieron en 45 dólares no sé si pagando en bolívares que ataque más caro porque eso también pasa mucho capaz que le decís tengo los dólares te deja más barato pero bueno ya está ya está vamos a montarlos aquí vamos a ver el carro para ponerlo en posición y hoy nada este caucho está grave pero grave es el peor está ya está en el alambre entonces vamos a hacer me va a cobrar cinco dólares más el amigo aquí vamos a pasar estos para atrás y los nuevos los vamos a meter adelante y los va a balancear por los mismos cinco dólares para que me queden los nuevos adelante y lo y esto que está un poco más llevado atrás hasta que podamos conseguir algo de dinero más 100 dólares más y cambiar los cuatro cauchos el mes que viene dentro de dos meses acá todo es así en venezuela así tenés que vivir así con nuestro caucho que tenía yo lo compré aquí en ruedas la mundial eran marca cooper type cooper type aquí se ha hecho en méxico aquí esto lo fabrican en méxico supuestamente con tecnología americana este caucho ya tiene como cuatro años este estos cooper y estos marca como te dicen que son hechos en china más en china como casi todos los cauchos que he visto a este precio medio económico pero te dice que es con tecnología coreana en género y en corea entonces bueno vamos a ver qué tal porque la verdad vamos a ver cuántos saques que tal salen esto nos recomendaron esta marca como hay muchos cauchos chinos de verdad que uno no sabe uno que dicen que son triple a doble a así que nada vamos a ver que cuántos años dura este me duró cuatro años aproximadamente por ahí está la fecha del 2021 acá está 27 21 la fecha estamos en 2024 así que como unos cuatro años duró dándole rosca pareja bueno ya le cambiamos los zapatos le pusimos zapatos adelante por lo menos este esa marca como bueno ya vieron el vídeo de todos los precios los cauchos por todos lados faltan los de atrás lo de adelante los paseo atrás con momentáneamente acá el señor me los balanceo por lo menos faltaría alinear un poquito adelante aunque hace poco lo alineé pero bueno no está de más una alineación pero ya estoy corto de dinero así que lo voy a dejar para la semana que viene 15 dólares vale la alineación aquí en maracaibo realmente entre 10 15 dólares la alineación y el balanceo de los cuatro cauchos así que bueno falta eso pero ya tenemos zapatos nuevos para seguir rodando bueno ahora sigue el día ya son 11 y media y nos vinimos a cómo se llama la barbería aquí don barber en sierra maestra voy a cortar el poco pelo que tengo mirá están lavando el pelo me lo está masajeando ahí don barber vamos a cortar el pelo bueno ahora me vino a cortar el pelo ya mi amiga me me lavó la larga cabellera la melena de león que tengo que mirá que peluquería qué nivel acá en sierra maestra don barber en la esquinita aquí frente a ok pizza ya la barbería debe de maracaibo qué nivel qué nivel está jesús que nos va a hacer el corte qué nivel seguimos seguimos sigue mi día a día siguen ya me desestresó la amiga aquí con con el masajito que me hizo así que bueno ahora viene ahora viene el corte ya quedamos y me desestresé me quite todo el estrés de esta mañana de los cauchos don barber está muy bueno recomendado 100% bueno salimos de don barber ahí está ahí arriba en sierra maestra para los que quieran venir de aquí la zona sur súper recomendado en este centro comercial al lado de ok pizza y esto sigue porque ahora tengo que ir a buscar al hijo mío el colegio luego voy a descansar un rato y en la noche tenemos que seguir este vídeo bueno aquí está luciano júnior fuimos a buscar al colegio me retrasé un poco porque me estaban haciendo un buen corte de cabello unos masajes venime a buscar venime a buscar venime a buscar venime a buscar web ya lo buscamos y ahora son las 12 y 36 no tenemos almuerzo andamos por san francisco me voy a comer una pizza en que mis amigos de agape en san felipe son casi la una de la tarde todo este recorrido que estamos viendo para comer una pizza y cuesta 6 dólares con un refresco porque si llego a mi casa y ponerme a cocinar no me me tardo más vamos a comernos una pizza ahora estamos en agape como le dije ahora el almuerzo una pepsi y una pizza grande 6 dólares así que seguimos bueno así es el día al día en venezuela resolviendo resolviendo problemas que el agua que la gasolina que la luz bueno no hay colas de gasolina nada pero digo en general no que tienes que pagar esto que tienes que ir para acá que tienes que ir para allá este que el mecánico que el hijo al colegio son la una de la tarde ahora voy llegando ahora voy a descansar un rato pero este vídeo va a seguir porque quiero mostrarle cómo son 24 horas de mi vida por lo menos pero creo que cualquier persona en su vida normal es así de andar al colegio el carro el caucho el negocio el trabajo salí para acá buscar volver entrar esto es el día al día de una persona acá en venezuela tratando de resolver problemas no creo que latinoamérica en general pero bueno así que voy a descansar ahora si me voy a tomar un descanso voy a dormir tengo que editar unos vídeos también me tengo que sentar a editar unos vídeos pero bueno eso va a ser un otro momento ahorita ya comí prendí el aire voy a descansar fíjense estoy todo sudado entrando en la calle descansar y en la tarde voy a otro lugar que me aprobaron unas arepas que me dijeron y si si no se presenta ningún inconveniente bueno descansos y a veces se presenta como dientes te llaman no venime a buscar paso esto lo otro ese es el día al día en venezuela bueno como este vídeo se iba a llamar 24 horas en la vida de luciano con la vida de un venezolano ahorita son las 7 y 25 de la noche descansé un rato desde que llegué a sobre la una de la tarde bueno descansé no me puse a editar unos vídeos y no descansé nada realmente pero bueno estaba ahí en mi casa y ahorita salimos vamos por sierra maestra que nos vamos a comer unos arepones por aquí en sierra maestra vamos a ver si nos dan los arepones me dijeron que si era la zanahoria gigante es entonces vamos a comer los arepones vamos a ver qué nos dicen ahí y ya después ya me voy a acostar a dormir bueno ahora estamos en sierra maestra finalizando ya el día loco este en estos arepones en la 14 con 14 de sierra maestra aquí en la surenia me invitaron a comer estas arepas y está mi esposa está nuestro amigo antonio ahí comiendo bueno así es el final de este día loco de un día en venezuela día al día de mí o por lo menos de la mayoría de las personas así que con este arepón este arepaso finalizamos este día y nos vemos otro día